Dios Todopoderoso, venimos ante ti para decirte que no permitas operar al padre de la mentira y la conclusión en este mundo. Según la historia del universo, inició según algunos hace dos billones de años y según otros un billón y medio. Según la ciencia, dice que la vida apareció milagrosamente sobre la superficie del abismo. Según la ciencia, dice que por medio de algún agente o acción ciertas moléculas gigantes adquirieron la capacidad de duplicarse a sí mismas. También se han promovido otras suposiciones ridículas, como la de que el hombre se ha originado en la tierra de los desperdicios, dejado sobre la tierra en un pasado lejano por alguna inteligencia prehistórica. ¿No es cierto que esto va de mal en peor? No sé lo que piensas, pero yo creo que la declaración de Dios sobre la creación aún permanece firme en nuestra época moderna. ¿Estás dispuesto a aceptar una teoría semejante? Señor, hoy estamos viviendo un tiempo de confusión y mentira. En la palabra primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, la palabra es bendita, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, indigna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos a probios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Debemos recordar que Dios tiene detrás de sí mismo a la eternidad. ¿Qué crees que ha estado haciendo durante los millones de años del pasado, esperando que tú y yo entrásemos en la escena? Por parte de nosotros, como seres humanos, con limitaciones, pretender saber más de lo que realmente conocemos, no puedes formar una sola hoja de bosque, ni hacer surgir una montaña, ni sumergir un océano. Hombre presuntuoso, lleno de incredulidad, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo extendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Debemos aceptar la creación por la fe. La palabra de Dios nos dice que este universo fue creado por la propia voluntad de Dios. El Señor que se presenta como el creador y como el salvador, y se refiere al ser humano como a quien ha creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Podemos pues afirmar que Dios ha creado este universo para su gloria. La palabra de Dios también nos dice que Dios creó al ser humano para tener compañía. Él quiso tener compañerismo con la humanidad y por eso creó a un ser moralmente libre. Dios podría haber creado un grupo de robots o seres mecánicos que cuando pulsasen un botón se inclinaran ante él. Dios quiso que el ser creado fuese libre para elegirle, amarle y servirle. Señor Padre eterno, perdónanos de crear un ambiente de incredulidad, blasfemia y hostilidad hacia Dios que nos rodea en la época actual. Tu palabra nos dice en Mateo 24, versículos 6 y 8, y oirás de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Padre eterno, no permitas que el saqueo por parte de Rusia del trigo avance. Señor amado, manda a tus ángeles protectores a proteger a tu pueblo. Señor, manda los ángeles para proteger a los hijos de Dios, así como los enviaste a Sodoma y Gomorra. Señor, te pido que derrotes a aquellos que se disfrazan de corderitos, diciendo que son políticas de unidad, son la solución para los pueblos y una vez con el poder, saca las uñas, demostrando que son lobos rapaces. Señor, no permitas que el hambre y la destrucción prosperen en este mundo que tú creaste. Señor, rompe toda alianza que vaya en contra de lo que dice tu palabra. Señor, Padre eterno, lo mejor que podríamos hacer como seres humanos es elegirte públicamente como nuestro Señor y Salvador. Creer en Dios, el Padre todopoderoso, creador del cielo y tierra, y recibir a su Hijo Jesucristo, es el privilegio más magnífico que tú y yo tenemos. Señor, hoy en día, oímos hablar mucho de libertad de expresión y de toda clase de libertades, pero hay muchas a nuestro alrededor que en voz alta proclaman la libertad y no parecen conocer lo que es realmente la libertad. Señor, no permitas que el libertinaje se apodere de las familias de este mundo, porque tenemos verdadera libertad cuando elegimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Señor, Padre eterno, creemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Señor, este es una declaración majestuosa y solemne, es una puerta de acceso a la única verdad, que es tu palabra. Tienes que creer que Dios es el creador, porque aquel que quiera acercarse a Dios tendrá que creer en Él, tal como Él es realmente. Gracias, Señor, porque hoy se llama nuestro pacto perpetuo de sometimiento y obediencia solamente a Ti, Rey de Gloria y Señor de Señores, Jesucristo. Gracias, Señor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.